Una vez más el PCB te invita a votar por los gallos rojos de pelea Es momento de alegría, aquí no cabe el enojo Porque el Partido Comunista es emblema y bandera de la lucha por la liberación nacional Por la revolución venezolana, siempre lo fue y siempre lo será A la hora de votar que no exista confusión Porque el Partido Comunista siempre es la mejor opción Contra el imperialismo y el fascismo traidor PCB siempre es la fuerza del pueblo trabajador En primer lugar, queremos referir elementos del análisis del buro político Que hemos estado haciendo durante el día de hoy Con respecto a las elecciones presidenciales en Argentina La segunda vuelta realizada este pasado domingo Y donde efectivamente ha sido asumido y reconocido por los diferentes sectores Ganó la opción, la candidatura de la derecha Algunos de los elementos que hemos visto en el PCB Tienen que ver con analizar la situación latinoamericana Este resultado de este pasado domingo en el contexto de la realidad latinoamericana Una realidad en la que en diferentes países vienen avanzando Han venido avanzando procesos emergentes, procesos progresistas Y como es natural en el mundo, en la historia, en los diferentes procesos Con avances y con retrocesos En la caracterización de este resultado del pasado domingo Tenemos por una parte que resaltar Que no es un hecho aislado de ese contexto latinoamericano Caracterizado por la confrontación entre los pueblos Entre los intereses de los pueblos y los intereses del imperialismo Ese resultado indudablemente tiene ese contexto Un contexto que nosotros también hemos analizado durante ya varios meses Y procesos, esos procesos emergentes Del cual se incluye el venezolano Que hemos dicho y lo ratificamos y pensamos que este resultado lo constata Que donde estos procesos emergentes Donde estos procesos progresistas No avanzan No se profundizan revolucionariamente Tienden a estancarse E incluso, como ha ocurrido en Argentina Tienden a retroceder Entonces, es por una parte Pensamos desde el PSD Un llamado a las diferentes organizaciones y fuerzas revolucionarias En América Latina y en Venezuela Dentro del contexto latinoamericano Para aprender de esas lecciones Y tomar en cuenta entonces Que en el caso del proceso venezolano Ese es un aspecto al que estamos llamados también Un aspecto que debe llamarnos la atención La necesidad No solamente de la defensa del conjunto de conquistas populares Logradas a lo largo de estos 16 años Sino también la necesidad de la profundización revolucionaria De este proceso Una vez más el PCB te invita A votar por los gallos rojos de pelea Es momento de alegría Aquí no cabe el enlojo Porque el Partido Comunista es Emblema y bandera De la lucha por la liberación nacional Por la revolución venezolana Siempre lo fue y siempre lo será A la hora de votar Que no exista confusión Porque el Partido Comunista siempre es la mejor opción Contra el imperialismo y el fascismo traidor PCB siempre es la fuerza del pueblo trabajador